Conseguir el éxito de manera continuada no es fácil. Solo unos pocos lo logran, siempre con tesón, con talento, con esfuerzo. En Clínica Universidad de Navarra lo hemos vuelto a conseguir. Seguimos siendo el hospital privado con mejor reputación por quinto año consecutivo. 14 especialidades en el top 10 Por el trato médico y humano, porque generamos conocimiento, porque investigamos para lograr nuevas respuestas y soluciones, por nuestros equipos multidisciplinares y nuestra tecnología, y porque no paramos de soñar. Cinco grandes razones para cinco años consecutivos de reconocimiento por parte del Monitor de Reputación Sanitaria MRS y los que todavía nos quedan por delante. Clínica Universidad de Navarra Un modelo hospitalario de reconocido prestigio gracias al compromiso de todos.